Buenas tardes, les habla Vivian Moreo. Bienvenida a Noticias de Animales Extraños. Hoy les informaré sobre el chupacabra. El chupacabra es una criatura que ataca una variedad de animales como aves, caballos y especialmente cabras. El primer ataque de este extraño animal ocurrió en un pueblo llamado Moca, en Puerto Rico, alrededor de 1992. Luego se vieron casos en México, los Estados Unidos y en un parte de América del Sur. Se le llama chupacabra por las heridas pulsantes encontradas en el cuello y toda la sangre extraída de sus víctimas. La característica de este ser varía, aparentemente son de un metro de estatura, piel verduzca, ojos grandes, rojos y cabeza ovalada. Algunos dicen tener una cara parecida a la de un perro, con colmillos grandes. Su cuerpo parecido al de un ser humano, con una espina dorsal encolvada y alas similares a las del murciélago. Y esto es todo por hoy sobre el chupacabra. Les informaré.